Bueno, estamos terminando una exitosa jornada unificada y asamblea que ha definido pararse para enfrentar las medidas que viene llevando adelante el gobierno. Pararse por el salario, contra la reforma educativa y para exigir la anulación del sumario colectivo a las compañeras del Jardín 31. Tenemos un gran desafío porque la asamblea ha votado por amplísima mayoría más de 1.700 votos prácticamente. La asamblea ha definido la realización de un paro de 24 horas para el día 4 de agosto, jueves 4 de agosto. Pongamos en la calle la fuerza que nos garantice pararnos contra el ajuste del gobierno, defender nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones jubilatorias, el salario y defender la necesidad de que todas las escuelas sean escuelas seguras, que el gobierno ponga el presupuesto y vamos a exigir la anulación del sumario colectivo a las compañeras del Jardín 31.